Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco que es el signo de Sagitario. Sagitario es un buen momento para disfrutar, un buen momento para convivir, para pasarla bien. Estás en el mejor momento de tu vida en cuanto a lo que es la parte personal y la parte profesional. Has logrado todas tus metas, ha habido mucho sacrificio, ha habido una situación que te ha hecho comprometerte mucho más con las cosas, pero ya es momento de disfrutar todo lo que has logrado y esta es una gran semana para hacerlo. Así que tómalo en cuenta amigo de Sagitario en cuanto a lo que es la parte sentimental. Esa persona está sintiéndose insegura, esa persona está con muchos celos, está con mucha desconfianza, está con mucha inseguridad y eso tiene que ver contigo, tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con la personalidad. Eres muy sociable, muy amiguero y a veces esta persona no lo entiende y siente que hace las cosas por provocar. Trata de aclarar, trata de hablar y llegar a un buen entendimiento para que la relación mejore y se estabilice, sobre todo amigo de Sagitario. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco que es el signo de Capricornio. Capricornio mucho cuidado con los documentos, mucho cuidado con los papeles, no se vaya a traspapelar las cosas, no vayas a perder documentos importantes, eso te va a causar un gran fastidio, una gran incomodidad porque van a haber retrasos. Son documentos que tienes que organizarte u ordenarte porque los estás dejando por aquí y por allá y cuando los necesites no los vas a encontrar y se van a traspapelar y eso te va a causar muchas pérdidas en cuanto a lo que es la parte económica porque te va a traer retrasos, te va a traer retrasos, vas a tener que volverlos a hacer, volverlos a sacar y eso te va a generar una gran pérdida de tiempo también. Así que ya lo sabes amigo de Capricornio, sé como siempre eres, mucho más ordenado que nunca. En cuanto a lo que es la parte sentimental, hay una situación muy buena en cuanto a lo que es la parte sentimental, llegas a una etapa muy sólida en tu relación y eso hace que des el siguiente paso, eso hace que avances, eso hace que te comprometas mucho más. Disfruta este buen momento en cuanto a lo que es tu parte sentimental amigo de Capricornio. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco que es el signo de Acuario. Acuario, un viaje a puertas, un viaje que te abre grandes posibilidades, que te da grandes oportunidades, un viaje al que le vas a poder sacar mucho beneficio, que te va a dar mucha ventaja, sobre todo que te va a hacer conocer cosas nuevas a las que te vas a poder arriesgar, a las que te vas a poder involucrar y vas a salir airoso de todo esto. Es un buen momento para ti, arriesgate, el que se arriesga en todo siempre triunfa si es una persona con los pies bien puestos en la tierra y esta semana tú lo eres, así que ya lo sabes Acuario. En cuanto a lo que es la parte sentimental, no descuides la relación amigo de Acuario porque esto te va a generar mucha inestabilidad, eso te va a generar mucho conflicto, trata de estar pendiente, trata de no descuidar la relación. Ahora es importantísimo que lo hagas, así que ya lo sabes amigo de Acuario. Ahora vamos con el último signo del Zodíaco que es el signo de Pisces. Pisces, has estado manejando las cosas de la mejor manera, has estado haciendo todo correctamente. Hay un problema ahí en cuanto a tu inseguridad, en cuanto a cierta indecisión, ciertas cosas que no tienes del todo claras. Trata de conversar, trata de llegar al punto de inicio porque algo no estás haciendo bien. La gente que confía en ti está un poco dudando de tu trabajo porque no lo estás presentando correctamente y estás dejando mucho que desear. No decepciones ni desilusiones a la gente de tu entorno que confía plenamente en ti, amigo de Pisces, así que ya lo sabes. Ahora vamos a ver en cuanto a lo que es la parte sentimental, hay chismes, hay conflictos, hay comentarios malintencionados que van a hacer que hayan peleas o que hayan desacuerdos con tu ser amado. Ten mucho cuidado, trata de aclarar y trata de ser lo más claro posible con esta persona para que evites estas dudas y para que evites estas incomodidades. incomodidades, todo depende de ti, todo depende de cómo lo manejes tu amigo de Pisces, ya lo sabes. Esto ha sido todo por esta semana queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarme, los espero la siguiente semana. No se olviden de comunicarse conmigo a través del 993-715-727 y también en mis redes sociales, en Instagram y ahora también estoy en TikTok. Muchísimas gracias.